Música Quisiera preguntarte como estas Abraza Me duele la espalda De cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo El día está nublado Desde que te fuiste Mi perro pregunta ¿Por qué ni te despediste, baby? Siento mucho despedirme Tú buscabas, no sé, dime Alguien más romó Nuestra historia Ya es historia Y me gustó Alguien más romó Y me gustó Siento mucho despedirme Música Música Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que yo apostaba Y me gustó Que lo nuestro Nuestra historia Música 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 Desde que te fuiste Y me gustó Y me gustó Música Música Y me gustó Alguien más romó ¡Gracias!